A veces una milonga nos habla sin decir nada Hubiera sido mejor que se quedara callada Hubiera sido mejor que se quedara callada A veces una milonga nos habla sin decir nada A veces una milonga apenas susurra un poco Dejando marca del alma y el corazón como un loco A veces una milonga apenas susurra un poco A veces una milonga grita de rabia y de dolor Y suelta toda su bronca por la boca de un cantor A veces una milonga se va y nos deja nostalgias Y las guitarras joyosas perdidas por la distancia A veces una milonga el dolor de amor nos calma Y el guitarrero en silencio canta pa' dentro del alma Y el guitarrero en silencio canta pa' dentro del alma A veces una milonga el dolor de amor nos calma A veces una milonga en la humildad se agiganta A veces una milonga grita de rabia y dolor Y suelta toda su bronca por la boca de un cantor A veces una milonga se va y nos deja nostalgias Y las guitarras joyosas perdidas por la distancia Y las guitarras joyosas perdidas por la distancia ¡Suscríbete al canal! 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 Mostra que vengo de las palmas, de la vaina, de la frontera En una pista de rodeo, meto y corda, es brincadeira Para quien se crea, lazando, volviendo por la madera Soy peón campeero, soy domador Nasci, metrie, en las palmas y nariz, soy doutor Pelos rodeos, soy lazador, corto un rastre, atiro un lazo y talazado, sí, señor Soy peón campeero, soy domador Nasci, metrie, en las palmas y nariz, soy doutor Pelos rodeos, soy lazador, corto un rastre, atiro un lazo y talazado, sí, señor Para dar uma folga no pingo da copa, dá uma chegada E a goela seca, se encharca, no gole de uma gelada A moreninha se assanha, se floreando numa olhada Se ensaia e me manda uns beijos, é outra armada confirmar Para um baile bueno, a noite abre a fronteira E escuta o som do pandeiro, mesclado com a botoneira Depois que o baile começa, não deixo baixar fluir E com aquela moreninha vou dançando a noite inteira Sou peón campeero, sou domador Nasci, metrie, en las palmas y nariz, soy doutor Pelos rodeos, soy lazador, corto un rastre, atiro un lazo y talazado, sí, señor Corto un rastre, atiro un lazo y talazado, sí, señor Corto un rastre, atiro un lazo y talazado, sí, señor Corto un rastre, atiro un lazo y talazado, sí, señor Corto un rastre, atiro 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 un rastre Gracias.